食物 la comida 我喜欢食物 disfruto la comida 一种食物 un alimento 我吃一种食物 consumo un alimento 这餐 la comida la comida 我正在准备饭菜 estoy preparando la comida estoy preparando 一道菜 un plato un plato 我品尝一道菜 pruebo un plato pruebo un plato 厨房 la cocina la cocina 我探索烹饭 exploro la cocina exploro la cocina 一种成分 un ingrediente un ingrediente un ingrediente 我添加一种成分 agrego un ingrediente agrego un ingrediente agrego un ingrediente 品尝 el gusto el gusto el gusto 我细细品味其中的滋味 saboreo el sabor saboreo el sabor 一种味道 un sabor un sabor un sabor un sabor 辨别味道 distingo un sabor distingo un sabor 我很欣赏这种新鲜感 aprecio la frescura aprecio la frescura aprecio la frescura 一个水果 un fruto un fruto un fruto 我吃一个水果 como una fruta como una fruta como una fruta 蔬菜 el vegetal el vegetal 我煮蔬菜 cocino la verdura cocino la verdura cocino la verdura 一块肉 una carne una carne 我煮肉 yo cocino carne yo cocino carne 鱼 pescado 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 我煮鱼 yo cocino pescado 一份甜品 un postre un postre un postre 我正在做甜点 estoy haciendo postre 飲料 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 一个果汁 Un zumo Un zumo Tomo un jugo Tomo un jugo 牛奶 Leche Leche Yo bebo la leche Yo bebo la leche Son奶一份 Un yogur Un yogur Yo como yogur Yo como yogur Cuo酱 Mermelada 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 Wo ba cuo酱 tan tai Extendí la mermelada Extendí la mermelada Y ke feng ni Una miel Una miel Una miel Wo chifeng ni Yo como miel Yo como miel Yo como miel Mermelada Mermelada El pan El pan Yo muuyen Mermelada Mermelada Tendí el pan 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 Un pequeñito Estoy disfr... Gaudien La pastelería La pastelería Visito la pastelería Visito la pastelería Una galleta Una galleta Estoy comiendo una galleta Estoy comiendo... El chocolate El chocolate Yo尝尝巧克力 de味道 Pruebo el chocolate Pruebo el chocolate